Gabriel Vázquez Espinoza, evaluador del Premio a la Excelencia Empresarial de México. Muchas gracias. Agradezco también la presencia del diputado José Gilberto Temolsi, a Raviro Vivanco Chedraui, oficial mayor de gobierno, al licenciado Miguel Raúl Pérez Sánchez, titular de la Oficina de Representación Federal del Trabajo, y por supuesto a quien ha sido parte fundamental del desarrollo económico de este Estado, al secretario de Desarrollo Económico, Javier Marroquín. Gracias por todo tu trabajo. Hoy nos acompaña la diputada María Guillermina Loaiza y el diputado Vladimir Zaynos. Muchas gracias por su presencia. A todas las cámaras empresariales, a los empresarios que hoy nos acompañan, a los medios de comunicación. Es un gusto estar aquí para reconocer la competitividad de las empresas que han contribuido al desarrollo económico y social de Tlaxcala. Quiero felicitarlos por ese gran esfuerzo, por su entusiasmo, por su dedicación, por reconocer en los trabajadores tlaxcaltecas, precisamente que en su mano de obra calificada, también ustedes tienen la gran oportunidad de crecer como empresas. A su innovación, a su compromiso con la calidad, sobre todo para el bienestar de nuestra entidad. Las empresas que hoy reconocemos con el Premio Estatal a la Competitividad 2023 son un ejemplo de liderazgo. Y para mi gobierno, representan grandes aliados en esta transformación de Tlaxcala, en una tierra de mayor prosperidad y oportunidades de desarrollo. Me llena de satisfacción saber que nuestra entidad han encontrado escenarios propicios para progresar y generar valor social que genere bienestar a una sociedad. Cumplimos el compromiso de hacer de Tlaxcala una entidad confiable y segura para la inversión. Muestra de ello es que en dos años hemos captado más de 15 mil millones de pesos en la instalación de 29 nuevas empresas y 23 expansiones. Alcanzamos el máximo histórico de más de 115 mil nuevos empleos formales en la entidad y nos mantenemos como la entidad más segura del país. Lo que sin duda genera confiabilidad en los inversionistas. Mantenemos un crecimiento de la economía. El desarrollo industrial anual ahora es del 3.7% y seguimos aumentando. Lo que sin duda es reflejo de un trabajo en equipo, comprometido con la entidad y desde luego con México. También favorecemos la protección de la propiedad intelectual a través de la consolidación de la marca hecha en Tlaxcala y el estímulo a la cooperación entre los sectores público y privado y académico con modelos como la educación dual. Felicito a los ganadores, a la empresa Metapol S.A.D.C.B. en la categoría de industria mediana. Un aplauso fuerte para esta empresa que hoy también es producto del gran esfuerzo y entusiasmo. Gracias al grupo empresarial Salaverri como también categoría de empresa grande. Muchas felicidades. Gracias por ese esfuerzo, por su dedicación. Por saber que estas empresas iniciaron con mucho esfuerzo. Soy testigo de que muchas de ellas son producto de un gran compromiso para Tlaxcala. Un gran compromiso familiar, pero sobre todo un compromiso para la sociedad. Mi reconocimiento por todos estos años de trabajo y esfuerzo. Y sé que no ha sido en vano. Que hoy Tlaxcala reconoce en ustedes el gran liderazgo como empresas que han sabido conducir a un buen puerto con todo su esfuerzo y dedicación. Felicidades. Y también a la empresa América S.A.D.C.B. Planta Petrotex en la categoría de empresa grande. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Y seguir invitando a todos los empresarios de Tlaxcala a seguir estando unidos, a trabajar en equipo, a que estos premios se sigan consolidando y que como gobernadora seguiremos impulsando el respaldo total para que a través de la Secretaría de Desarrollo Económico siempre tengan un aliado en el gobierno, un gobierno que siempre estará al lado de sus empresas. Muchas gracias.